Pantagruel Producciones presenta Alianza Cultural México-China AC presenta Muy buenas noches, estamos aquí en su programa Gozarte, el gozo del arte Yo soy su anfitrión, Guillermo Quijano Que como cada semana estamos aquí transmitiendo En tuboxtv.com Desde Monterrey, Nuevo León, México Para el mundo Y aquí estamos en muy buena presencia De los hermanos Sandoval De quien haré una presentación más adelante Tenemos que empezar agradeciendo por supuesto Al público Que semana tras semana nos observan Si no, no estaríamos aquí Y también un gran agradecimiento A nuestros patrocinadores Uno de ellos, les platico Pantagruel Producciones Que es una empresa que se maneja en teatro Regio Montano Aquí dirigida por el maestro Javier Araiza Que tiene una sede Del Teatrón Escenas de Bolsillo Aquí en Escobedo Esquina con Arteaga Ahí pueden ver el Teatrón Escenas de Bolsillo Y si van los jueves Pueden disfrutar del Club de los Tertulianos Ahí se echan un panecito Una bebidita Ven a la actuación Los actos que demuestran Y ahí se echa una buena velada ¿Sí? Otro patrocinador La Alianza Cultural México-China AC Que es una empresa que se dedica a promover Las relaciones culturales, sociales, deportivas, recreativas Entre los pueblos de México y China Y que pronto tendrá nuevos proyectos Si todo sale bien Y aquí estaremos en Gozarte informando Y para todos aquellos que les interese estudiar Ya sea primaria, secundaria, prepa, una carrera, una maestría, un doctorado, un postdoctorado ¿Por qué no? ¿Sí? UCLAM tiene una promoción que se acaba este 31 de Julio ¿Sí? No les voy a adelantar más ¿Sí? Si ustedes no saben qué es UCLAM Regresense al programa de la semana pasada Y vimos completamente lo que es UCLAM Y para que tengan también los datos de contacto Para que ingresen Si ustedes dicen Lo vimos en Gozarte El Gozo del Arte Reciben una promoción especial ¿Sí? Pero tienen que apurarse Porque hasta el 31 de Julio Tienen una promoción que no les quiero decir mucho Pero tiene algo que ver con Reducción de mensualidades Reducción de inscripción Algo muy accesible Entonces para que Estén buzos y tomen nota Y bueno, ahora sí comenzamos con el programa Tenemos aquí a los hermanos Aarón y Christopher Sandoval Sean bienvenidos a nuestro programa Muchísimas gracias Gracias de antemano por estar aquí en tu programa Agradecidos, contentos Claro que sí Y bueno, pues Los veo Este Los veo entusiasmados Animados con este proyecto Que ya llevan un tiempo lanzando Este Cinco años que empezó La cuestión artística en la familia Y hace dos años que empezaron ya Como tú ¿Dos? ¿Dos? ¿Sí? Entonces Platíquenme ¿Cómo es? Para empezar El vivir un sueño ¿Sí? Bueno pues Ahora sí que no ha sido fácil ¿No? Todo lleva a su sacrificio Y pues la verdad que Muy contentos Muy agradecidos Y ¿Qué te puedo decir? No Más Más que nada Este Estamos luchando día a día Para llegarle a la gente Llegar a los corazones del público Que es lo más importante Por supuesto que sí Y por ahí tengo entendido Que desde pequeñitos Ya traían Esto de la música ¿No? ¿Cómo era? ¿Cómo ¿Cómo se dieron cuenta Sus papás? No Pues la verdad que Ni nosotros mismos lo sabíamos La verdad que nos gustaba Y es algo con lo que ya nacimos Y pues Hasta la fecha ¿No? Aquí estamos Dando lata Muy bien Como quien dice Y bueno Platíquenme Este Para empezar ¿Saben que son afortunados? Gracias a Dios pues Sí Nos consideran ¿No? Ahora sí que solamente Mi padre el de arriba Es el que sabe Definitivo ¿Por qué son afortunados? ¿Por qué? Porque pueden vivir un sueño ¿Por qué? Han vivido experiencias Este Que son pruebas difíciles Que ahorita Tocaremos un poquito más profundo el tema Porque les tocaron Los padres que les tocaron Porque muchos padres Músico No Mijito Te vas a salir de hambre Y no Aquí Hay apoyo familiar ¿Sí? Eh Estoy viendo Es una familia muy bonita Este Mucha cohesión familiar Mucha Armonía Se nota Porque cuando hay tensión Entre Personas Y más cuando son familiares Se nota Y yo aquí veo Una armonía familiar Muchas gracias Gracias Entonces definitivamente Este Para cuando sus padres Les digan A los que nos están viendo Este Que sus padres les digan No mijito Músico No porque Te me mueres de hambre Y qué vas a hacer Y que No que Ningún padre va a apoyar A su hijo En que haga una carrera Música Eso no es cierto Hay muchos casos Y aquí hay uno ¿Sí? Y bueno ¿Cómo es trabajar Con tu hermano Aquí en cuestión musical? No Pues Entre familia Pues ya te imaginarás No Pero en el caso Nosotros Pues siempre Cuando no hay No hay un acuerdo Pues tratamos de llegar A De llegar a uno ¿No? Entonces Pues sí Trabajar con mi hermano Pues Pues sí Al contrario No genera Pleito ni nada Pero si en dado caso Él no está en toda la De la razón Pues le hago de una manera Respetuosa ¿No? Porque es mi hermano Es más grande que yo Y viceversa también Sí Con cariño Te tienen que decir Aaron Te estás equivocando Sí Fíjate Fuera Siempre es Bueno Al mí en lo personal Pues aquí Somos los Somos los profesionales Aquí no somos familia Dentro de la Dentro de lo que es Este Ya es ensayo O escenario Lo que tú quieras Aquí no somos familia Aquí somos Somos los cantantes Y aquí somos Profesionales Ya fuera del escenario De los ensayos De nada Somos familia Claro que sí Eso es muy importante El no mezclar Eh Familia con trabajo Así es Aunque trabajes Con la familia ¿Sí? Me imagino Este A veces A veces Pues puede haber Ciertas fricciones Laborales O familiares Y no hay que llevarlo Al otro lado ¿Sí? Inclusive las fricciones Laborales Pues no hay que mostrarlas Al público Nunca Al público Siempre una sonrisa Siempre el ánimo Siempre la pasión Y yo creo que en el escenario Se olvidan muchas veces Las cosas Así que Hay que un plitecillo En la mañana En el escenario Se olvida Así es No es que Como te comenté Mi hermano No nosotros Como él te marca La pauta ¿Verdad? Nosotros Como hermanos Somos una cosa Como jefes del grupo Como profesionistas Somos otra cosa ¿Verdad? Por eso sí que Ambos hemos tenido Que ser los patrones De nuestra banda Hemos tomado decisiones Por ejemplo Si Yo no estoy de acuerdo En algo Él lo respeta Lo hablamos Y Él no está de acuerdo En algo Él me dice ¿Sabes qué Carnal? Así no Y pues Siempre hay un diálogo ¿Verdad? Siempre Pues hay algo Que hace que mi hermano Y yo siempre Estemos en un acuerdo Pues Somos músicos Antes que nada Después de hermanos Somos músicos Nos preparamos Para esto Pues Y somos seres humanos Como cualquier otro Claro Definitivo Y bueno Así como no se llevan Las emociones Este De hermanos Al trabajo O cuestiones Este Laborales Me imagino Que al revés Tampoco No se llevan El trabajo a casa En casa Son hermanos No hablan de la banda O si hablan de la banda Bueno llegamos Este Mira te voy a decir Lo que hacemos A ver Mi hermano Si tiene una duda Algo Me dice Carnal ¿Sabes qué? Hay que hablar contigo De lo que pasó En el ensayo Ah lo platicamos Llegamos a un acuerdo Me dice No pues que fulano Esto Ah sabes que No te preocupes Déjamelo a mí Yo hablo con fulano De tal O así nos repartimos Las tareas Nos coordinamos ¿Verdad compadre? Y pues es lo que hace Que Hemos estado unidos Hasta ahorita Pues ahora sí que Él tiene un carácter Muy diferente Yo el mío Pero pues Sabemos sobrellevarlo Pues Claro Es muy difícil Este A veces el separar Eso Aún sin trabajar Con familia De repente Tú eres ya Este Músico Famoso Ya Cantante Y te invitan a una reunión familiar Y siempre quieren que cantes Me imagino Pues me han pedido Pues ahora sí que Ni modo Pues sí Uno no es nada Para despreciar ¿Verdad? Si quieren que cante uno Pues mientras la gente lo pida Uno va a seguir cantando Y va a seguir complaciendo A la gente Y nunca les ha pasado Que un 15 años de la familia Una boda Oye canta Y nada más Que trabajo es trabajo O ¿Cómo es la regla con ustedes? No, no, no Si la familia lo pide Con mucho gusto Familia es familia Así es Y aunque no fuera familia Pues amigos O lo que sea Nosotros complacemos Si la gente lo pide Lo vamos a dar ¿Verdad? Excelente Esa es una muy buena actitud Digo que también está El que dice No, ese es mi trabajo Entonces yo vivo de esto Entonces a lo mejor Un descuento o algo No sé Pero un pago No, no Y bueno Pues también se les respeta Es su ideología El separar las cosas Claro Y todo muy respetable Aquí entonces Yo veo muy alto El concepto familia ¿Sí? Familia es familia Por encima de lo que sea Así es Excelente ideología Yo estoy muy de acuerdo Con ella Y bueno Este Me gustaría conocer Un poquito más De su historia Vámonos ¿Por qué no? Por orden cronológico Yo creo que el público Le interesa Porque Escuchar de que Van a dar Cierto concierto Etcétera Sí es importante Sí es importante decirlo Pero el público Quiere saber La parte humana El público A veces se interesa Por saber la historia Este Las fans ahí Están emocionadas ¿Sí? Este Si están casados O con pareja Ni lo digan Porque Desilusionan a las fans No, no, no Pierden ahí Fans Eso no se dice Bueno Acaba parando el pecador Exactamente Hace cinco años Más o menos Empezaste Tú como solista Así es Para empezar ¿Cómo decidiste Iniciar? Mira Yo empecé Alrededor de los 19 Ya corriendo Para los 20 ¿No? Ya andaba queriendo Lanzarme Ahora sí que Por lo que es Profesionalmente ¿No? Desde chicos Supe Que esta era Mi vocación Pues que esto Era lo mío ¿Verdad? Este Entonces ¿Qué pasa? Decido Mi mamá Siempre estuvo Apoyándome Yo estaba estudiando El Pero pues no La escuela Ahora sí Pues no me llamaba La atención O sea No era mi cabeza Pues no ¿Verdad? O sea No se me daba Aquí en sus Talento Sí, así es ¿Verdad? Entonces Dios por algo Ya me tenía Iluminado Para la música Empiezo a grabar Mi primer sencillo En el 2011 Y corro en el 2011 Con el segundo sencillo Y ahí iba agarrando vuelo Nomás que por Desafortunadamente Por enigmas De la inmadurez De mi Que estaba más joven Pues no No lo tomaba Tan en serio Como ahora Y me ha costado Mucho trabajo ¿No? No aceptarlo Pero Y a los dos años Mi hermano Pues acá se lanza Me propone La idea Empezamos a platicar Y pues Hasta la fecha Claro Y ya lo habíamos Platicado en programas Anteriores Este Hay veces Que no se nos da Pues lo típico De la escuela Que dice uno No Las mendigas matemáticas O las ciencias O yo que sé ¿Verdad? Este Por ejemplo A mí no me gustaban Tanto la educación física Todas las demás Sí Y educación física No Yo era el raro Entonces Este Y lo hemos Platicado en otros Programas Todos somos genios La pregunta Es para qué ¿Sí? Todos tenemos Un talento Y no va a ser El mismo de todos Sino que aburrido sería ¿Sí? Claro Buscar Un oficio Buscar ¿Qué es lo que es de uno? Así es Por si no Así como dices Todos tenemos Talento La pregunta es de Exactamente Y buscarlo Y Y bueno Este Yo veo que ustedes Tienen cierta Este Fe Entonces pues Yéndonos por ese lado Cuando uno trae sus dudas De Bueno ¿Para qué soy bueno yo? ¿Sí? Imaginemos un aparato Un aparato X Y no sabemos Para qué sirve ¿Quién te va a explicar mejor Para qué sirve? Pues ¿Se lo fabricó? ¿Quieres saber Para qué sirve un aparato? Pregúntale al fabricante Igual ¿Quieres saber uno Para qué sirve uno? Pues pregúntale al fabricante ¿Verdad? Ya Se las dejo al costo del público Para que lo Yo voy a agregar un punto A lo que tú dijiste ¿No? Todos nacemos con talento Todos Hasta el que está en la calle Nace con un talento ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Que uno crece Desorientado No No sabes Como tú dijiste El fabricante ¿No? Para mí el fabricante Es Dios Yo soy muy creyente Ahora sí que De mi Dios Mi Jesucristo Todo poderoso Ahí en el cielo Y Mi Virgen Santa de Guadalupe ¿No? Pero después ¿Qué pasa? Después de Dios Vienen los padres De familia Los que te tocan Y quien te orienta Te orienta ¿No? Y te dice ¿Sabes qué? Por aquí es el camino O tú solo lo vas descubriendo Arriba te vienen cayendo señales ¿Verdad? Este El caso es que Si te das cuenta Ya Ya la hiciste Para no decirle otra palabra Si no te das cuenta Pues No te diste cuenta Pero todo el mundo Nace con un talento Exacto Y lo vamos descubriendo En el tiempo De la caminata De Antes de continuar Un poquito más Con la entrevista Porque está muy interesante El tema Y pues El público Quiere saber Su historia Y Yo concuerdo mucho Con lo que dices También Pero antes de continuar Un poquito Vamos a Demostrarle al público Por qué están aquí Los Sandoval Vamos a echar una Rascadita a la guitarra ¿Qué les parece? Ok Sí Un pequeño Entremes Si quieren Más De la otra sociedad Se tocan otra Pero Ahorita Para empezar Disculpa Y dice Más o menos Así La Que va a Promocionando Ok Dice Más o menos Está sencillo Que estamos Promocionando Más o menos 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 A veces siento en mi corazón Un latido que es muy fuerte Y que no puedo evitar Yo no tengo mucho tiempo en conocerte Ni conozco tu pasado Y esa es mi realidad Tal vez yo no tengo tu experiencia Pero tengo la paciencia Que algún día cambiarás Y yo quiero conocerte más a fondo Conquistarte poco a poco Y estar siempre a tu lado Déjame conocerte Déjame enamorarte Permíteme ser una parte importante de tu ser Dame licencia para amarte Tal vez yo no tengo tu experiencia Pero tengo la paciencia Pero tengo la paciencia Que algún día cambiarás Y yo quiero conocerte más a fondo Conquistarte poco a poco Y estar siempre a tu lado Déjame conocerte Déjame conocerte Déjame enamorarte Permíteme ser una parte importante de tu ser Dame licencia para amarte Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Ya se picó Ya se picó Mucha crema Mucha crema No pues Muchas gracias Muy bien Muy bien Las gentes de seguro están aplaudiendo desde sus casas Yo les voy a dar un aplauso también Ya les di un aplauso Ah que payaso Y cuando una fan les pregunta Y esa ¿A quién se la escribiste? ¿Cuál es la respuesta? Siempre para ti mi amor ¿Verdad? Aunque ni la conozcas Pero tú dile ¿Qué es para ella? Bueno este No ¿De qué dices? No Mejor no No Todas las consejos de amor que escribimos son para todas ¿No? Para la que siente identificado Identificador Así que Claro que sí No hay preferencia Ah bueno Pues entonces es correcto para ti Para ti para todas ¿Verdad? Para todas Para todos Claro que sí Claro Porque pues Todos hemos vivido estas experiencias ¿Sí? Cuando uno quiere Ahora sí que Fíjate que en la mañana en entrevista me preguntaban Ajá ¿En qué te inspiras tú para escribir? Mira a mí me preguntó la que me está entrevistando Yo le dije bueno Me pregunta si amor o desamor Le digo es que son las dos cosas Le digo Me tengo que enamorar Para escribir en el papel Si me tengo que desenamorar Desilusionar O como le digan Para escribir Le digo entonces No tengo para dónde ir Le digo Yo me enamoro Me enamoro Y es lo que me inspira Si no hay enamoramiento No hay inspiración Es la verdad Pues la neta Claro Y amor Y no necesariamente amor romántico Porque yo oigo canciones fabulosas Que no es para una pareja O un concepto de amor romántico Pero si lo analizamos Todo es amor ¿Sí? Así es Amor a la felicidad Amor a la vida Amor al amor Amor a la música Claro O las canciones también De repente son Amor a Dios O amor a la madre También de todo Un padre Un hijo Un hermano Claro Claro Así es Y bueno Este No se me emocionen tanto Este No es concierto Es entrevista ¿Sí? A lo mejor si se animan En un ratito más Nos tocan otra Claro Pero ahorita vamos a escucharles Entonces ¿Quién te dio tu primera oportunidad? Ya Oficial 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 Desde mis inicios Pues el primero que me ofreció grabar Fue Don Cheque García Que le mando un saludo ahí Grandes consejos Tuve la oportunidad de grabar también Con Fosto Juárez Con mucha gente importante De Los Ángeles A mí me tocó Este Pues la verdad es que yo Los Ángeles Para mí En mis inicios como solistas Es muy importante Porque Ahí me hice la verdad Ahí empecé mis inicios Ahí Comenzó mi carrera musical Y pues hasta la fecha Fue lo que me llevó para acá Para México Y pues aquí andamos Tocando las puertas Lo pregunto porque Es muy importante El agradecer Y el reconocer Cuando alguien te echó la mano Porque muchas veces Pues yo he notado que De repente se habla poco de esto De Quien te dio la primera oportunidad Este Muchas veces no se habla Ni de quien te está dando La oportunidad ahorita Menos de quien te dio la primera No es que uno siempre Tiene que ser agradecido Con las personas Que empezaron desde sus inicios Todos aportan un grano de arena A tu vida Y pues Eso es lo que uno Siempre tiene que tener en mente Ni pensar ¿Verdad? Pero pues Por supuesto ¿Sí? Y bueno Este Mencionabas Aaron Que él es tu hermano mayor Así es ¿Cómo cuánto se llevan? Más o menos Un año y medio Año y medio Entonces están casi parejos Casi parejos Que dijo Mejor juntos de una vez Para batallar una vez Y luego ya no No, no, no Bueno A nosotros nos juntó la idea Porque Como Como los dos tenemos Un estilo diferente Él no canta igual que yo No 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 hace lo mismo Cada quien hacemos Lo mismo diferente Este Y pues nos gustó la idea Llevar algo A ensamblar los estilos De cada quien ¿Verdad? Excelente Y bueno Este Tú cuando lo veías A tu hermano Grabando discos Dando conciertos ¿Tú te imaginabas Siendo como él? No Yo 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 Pues ahora sí Que Cuando él estaba de solista Pues yo la verdad En ese entonces A mí Pues ni me llamaba La La tensión Con la música Pues Ahora sí Que mi hermano Y yo Era pues Como Como Inmaduro Y si él no Ponle que lo hacía Como él El hobby Pero yo no tenía O sea Sabía que Me gustaba cantar Pero antes Me daba pena Pues Entonces No Como que no Antes no No le tomaba Mucha atención A eso Pero después Le fui tomando Mucho Mucho interés Me fui Inspirando en la cantada Y pues supe Que esto era para mí Claro A mí lo que me Me gusta De los cantantes De aquí De México No sé si lo habrán notado Es muy común En Estados Unidos O Algunos otros lugares El escuchar voces Como que muy Industrializadas Voces muy Arregladas ¿Sí? Y lo que me gusta Del cantante latino Dígase mexicano Dígase Este Cualquier cantante latino Como que tiene Una voz Particular Que no es La voz Estéticamente Arreglada Sino que es Una voz Natural Una voz Real Emociones Mira Mi pensar ¿No? Mi perspectiva ¿No? Yo pienso Que La diferencia La marcamos Todos ¿No? Ahora sí que Cada quien Hace con su voz Con sus dones Cada quien Canta Canta como Como puede O como La capacidad ¿Verdad? Porque también Depende De que tanto Quieres tú Que sea tu capacidad Para cantar Eso es algo Que mi maestro De canto Me enseñó Toda la vida Y Pues me lo inculcaron Y así lo digo yo No así lo pienso Y todos somos iguales Todos tenemos el talento Y cada quien Lo desarrolla Como le echa ganas Ese es mi pensar Eso es muy importante Porque yo he visto Gentes que quieren Empezar O de repente Los concursos Que hacen de canto Y hay unos Que cantan Muy bonito ¿Sí? Pero se nota Que están copiando La voz Del cantante original Y no Debes cantar Con tu voz Con tu voz Con tus nervios A como tú sientes Mira Yo te puedo decir Muchos cantantes Que yo admiro ¿No? Íconos Que me respeto ¿No? Pero yo digo Yo soy yo Yo traigo lo mío Mi hermano tiene lo suyo Es él Y pues los Sandoval Son los Sandoval Y respetando Todos los compañeros Admirando Todos los compañeros Pero Nosotros venimos Con nuestro pastel horneado A exponerlo A la vitrina Pues como se dice Por supuesto Encontraron su voz Gracias a Dios Ahí estamos Afortunadamente Sí Encontraron su voz O sea Son honestos Son reales Y también Quisiera hacer El comentario ¿Sí? Me Llama la atención Por ejemplo Que siempre Tienen En su mente En sus palabras Este Los dos conceptos Que son pilares Para ustedes Familia Dios Familia Dios Lo mencionan mucho Y de hecho Parte de eso Fue lo que Los unió Como Como Una experiencia Pues una prueba Muy difícil Tengo entendido Si Si es Permitido Si Que podamos Mencionarlo Si no es Demasiada Indiscreción Que podamos Platicar Esa historia Bueno Pues mi hermano Y yo Pues ahora Si que Cada prueba Es como Experiencia Es para Decir Pues Yo lo definiría De esta manera Vamos Vamos Para adelante Y si es Dura la prueba Pues Por algo No la está Poniendo El destino Siempre Como Te decía Mi hermano Que tiene Mucho que ver Con esto Dependiendo A donde Quieras En que Posición Quieras Estar Hay una Posición Que me Dice Nuestro Querido Maestro Hoy Esto Por ejemplo Si es una Cansada O un Escenario Donde sea Esto Dentro De unas Hora No va A valerme Dice Eso Es Puedo Pensar Que ya Lo hiciste Dice Eso Ya quedo Dice No hay vuelta Dio Dice Vamos a lo que sigue Y eso Nos ha funcionado Dentro A mi hermano Y a mi Dentro De la De la Cantada Bueno Este Leí la historia De Leí la historia De cuando Se decidieron A Unirse Como dúo Este Que fue una experiencia Pues Tengo entendido Este Estabas Mal Estabas Enfermos Si Digo Si No 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 pasa Nada Ahí viene Como viene Escrito Es que me Parece una historia Muy conmovedora Y me gustaría Que el público La conozca Hace Dos años Platicando Platicándote Rápidamente Mi hermano Tenía el tabique Desviado Verdad Entonces Esa operación Se vea complicado Le dio una hemorragia Ese día Yo tenía que ir A cantar A los ángeles Éramos Solistas Todavía Y me dicen Por teléfono Que se había puesto mal No Pues rápidamente Yo La verdad Me hinco Porque la verdad O sea Yo llorante La virgen Sabes que Madre mía Sálvamelo Yo te juro Yo te juro Que voy a cumplir El sueño Que Que quiera De unirnos juntos Verdad Yo ya le llevaba Mucho terreno A él En la música Pero pues Aún así Dije Es mi hermano Entonces Pues ya Gracias a Dios Me escuchó Me consiguió El milagro Aquí está Y nos unimos Porque Aparte de esa promesa Que yo le hice A la madre O a Lupano Sabes que El destino O Dios O como Le quieran llamar Algo Quieren Quedamos juntos Para que estemos Aquí hoy en día Mi hermano y yo Disfrutar de la familia Así es Y yo pienso Que la verdad Y se lo he dicho A él En privado Y lo digo En público En las cámaras Trabajo Cuando estoy con él Que cuando estaba solo La verdad Porque Con él Siempre hay ese acuerdo Es como Yo soy su pilar En unas cosas Él es mi pilar En unas cosas Y nosotros Somos los pilares Del público Entonces Esa es la magia Que le transmitimos Al público Muchas gracias Por compartir Esa historia Gracias Yo sé que es Difícil emocionalmente La verdad Es algo bonito No es como que Aberrante hablar de ello O sea Uno habla Con el cariño Pues el amor A la familia Así es Y a la virgen ¿Verdad? Pues bueno Vamos a tomar Un pequeño corte Si les parece bien Para ver El video Que alguien Soy yo Alguien soy yo Alguien soy yo Un cover de Enrique Leces Que grabé hace dos años Y pues ahí está Muy bien Gracias amigos Los Sandoval Vamos a ver este video Y vamos a tener Un pequeño corte comercial Pero regresamos con más Con más de los Sandoval Muchísimas gracias Gracias ¿Quién sabe que somos los dos? Y yo, como un secuestrador, te persigo por amor Y aunque tú no sepas mi dirección, mi apellido y mi voz Y la clave de mi corazón Alguien te quiere, alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes quién soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Alguien te amó Alguien te sueña y tú no sabes quién soy yo Feliz si tú lo estás Y sentirte bien, aunque no sepas quién Quién te quiere sin más, por encima del bien y del mal Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes quién soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Alguien te sueña y tú no sabes quién soy yo Alguien te sueña y tú no sabes quién soy yo Alguien te sueña y tú no sabes quién soy yo Alguien te sueña y tú no sabes quién soy yo pero la verdad que desafortunadamente pues ahora sí que hay un consejo que nos está dirigiendo y pues ahora sí que y trabajo es trabajo y bendito Dios pero otro día esperemos ser invitados con más tiempo a tu programa y con mucho gusto te vamos a cantar aquí esta canción que es alguien soy yo, fue un cover de Enrique Pizas que grabamos hace dos años y pues aquí voy a ver cómo sale porque tenemos rato que no lo cantábamos tú no sabes quién soy yo no sé quién eres tú y en realidad quién sabe que somos los dos y yo como un secuestrador te persigo por amor aunque tú no sepas mi dirección apellido en mi voz y la clave de mi corazón alguien te quiere alguien te espera alguien te sueña tú sabes que tú sabes que soy yo alguien te piensa constantemente alguien te gusta y por fin te encontró alguien te amó yo 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 no pido en nada más que te encanta yo no pido en nada más siempre Alguien te piensa constantemente, alguien te busca y por fin te encontró. Alguien te amó, alguien soy yo. 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 ¿Le falta pintura, hay que arreglarlo o trae choques? ¿No tienes tiempo para venderlo por tu cuenta? ¿Tienes miedo a que te lo roben, te hagan fraude o te atiendan personas desconocidas? ¿No te quieres asolear en el tianguis o los coyotes te quieren dar una baba por él? Nosotros somos la solución perfecta. Compramos todos los años, marcas, condiciones y modelos. Recibimos tu whatsapp al 8121-137994 o llámanos. Somos compra y venta de autos en Monterrey. En Elite Top Hair Salon ofrecemos Merit Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, Número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. Alaniz Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alaniz. Teléfonos de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. Alaniz Business Center. Adiós de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. Adiós de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. Adiós de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. Adiós de contacto, 8882-1334 y 811-011-393. Adiós de contacto, 8883-160 y 811-011-393-41234. Y estamos aquí de regreso nuevamente Con Gozarte, el gozo del arte Jóvenes, una disculpa Son cosas que suceden cuando está uno en vivo ¿Verdad? Laurita sabe bien de qué estamos hablando Porque ella también tiene su programa aquí en Gozarte Soy conductora aquí de Tu Box Televisión Así que somos compañeros Y ya nos toca estar en el mismo horario No nos había tocado Pero ahora ya nos toca estar Entonces ya nos vamos a estar viendo más tiempo Que ya nos habían visto juntos Ah, sí El 31 El 31 Estamos en un especial ahí Muy padre que la pasamos Recuerda estuvo ese momento que estuvo Arte Y estuvimos ahí con el Para todas aquellas personas que lo quieren volver a ver Pues que vean ahí en la barra de YouTube Y que les dije No, yo no tomo Aparte que no tomo Voy a manejar No, pues toma la que había una antialcohólica Pues 31 de diciembre Sí, pues sí Y tomó señor Sí tomé Pero nada más una Y una cosita insignificante Un Bons Bueno, pues me tomaron el aliento Y no salió Y no, no salió ¿Sí? Ok Y bueno Pero bien honesto como Aris Sí, sí tomé Para aquellos que no lo sepan Y si no lo saben Les voy a dar un estirón de oreja El programa de Laurita ¿Cómo se llama? Se llama Se llama Arroba el estudio de Laura Patlán Bueno, ahí me pueden encontrar en redes sociales Ya hablamos de astrología Uno de los temas principales Que ahorita hablábamos Fíjate El tema original No era astrología Pero como en esto de los medios de comunicación Redes sociales Pues uno va haciendo cosas Si se va adaptando Comentábamos Ahorita antes de entrar al aire Memo Que yo manejaba un programa de desarrollo humano Con ciencia Hablábamos de inteligencia emocional Emprendimiento Liderazgo Tenía colaboradores Que por cierto Déjame les digo Que voy a cumplir el 31 de julio Cuatro años La próxima semana El próximo martes Voy a cumplir cuatro años Aquí en Tuvox Televisión Que se dice fácil Se dice fácil Pero estar viniendo cada semana Tiene toda su disciplina Y toda su entrega Bueno, un día Memo Déjame que te platico Que no llegó un colaborador Y entonces pues uno A veces se acostumbra Que tiene temas Y a veces no tiene temas Y entonces dijo Casi él se llevaba Que yo creo que 20 minutos Y yo dije ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque avisó Que no podía llegar Y entonces Nuestro director Efraín Gallardo Me dijo Bueno, pues Necesitas ver un tema Que domines Que tema dominas Para que ahorita hagas Un pequeño Pues hables de todo eso Entonces yo dije Bueno, yo soy astróloga También El tema que domino así Y que es un tema Que puede durar aproximadamente 20 minutos Pues es las compatibilidades Y que es un tema Que genera mucho rating Pues bueno Empezó a ver de compatibilidades Y empezaron los teléfonos A sonar Y entonces dijo el productor Creo que tienes que meter Astrología En tu programa Claro Y bueno Y bueno Ahora sucedió Este Yo ya tenía Tiempo Pensando en invitar A los mismos De aquí De tu voz ¿Qué padre y eso? Efraín ¿Te salió esa? ¿Te salió esa Para entrevistarnos? Sí, sí Y uno tiene que decir Bueno, pues entonces ¿Qué hacemos en este momento? Y se improvisa Claro, claro Que todo es cultura Cultura general es Todo El arte también Fue muy influenciada Por la astrología La pintura El teatro La música Pues Venus rige el arte Y ahorita Venus Está muy bien aspectada Con Plutón Yo creo que fue ese aspecto Que estoy en el programa De gozarte Que tiene que ver Con cultura Arte Tenías la música La música también La rige Venus Te llegó un programa De música Ahí está Ahí está Con música en vivo Que ya habíamos tenido Ya habías tenido Pero no es tan frecuente Y te tocó hoy Y me tocó Los planetas delinados Para que te llegara el grupo Exactamente Yo creo que deberíamos Mandar una alerta Los planetas están alineados Este Para esto Deberíamos hacer una Alerta interna Aquí en tu box Sí, sí, sí No, pues es que la verdad Que la astrología Es una guía Que te puede indicar Que puedes aprovechar Las mejores energías Y lo que me encanta Es que bueno Pues te trae las sorpresas Pero si hubiera sabido antes Pues ya me preparo Dices para el programa Y todo eso Pero aunque también Está muy padre Las sorpresas Y las cosas así De improvisar Ahí habla uno Como conductor Qué capacidad tiene Y si no tienes La capacidad Ni la habilidad Pues la aprendes En la práctica Y vas La desarrollas Y vas Aunque Aries Tú que eres signo de Aries Pues es un signo Que es rápido De movimiento Marte Le gusta todo rápido Es un signo divertido Es un signo divertido Es un signo muy optimista Este y pues bueno Ahí que te encanta el arte Eso es por otros aspectos Que traes ahí Creo que tienes a Venus Muy bien aspectado En tu carta Que la otra vez vimos Y bueno Eso te hace que te guste Toda la parte de la cultura Bueno y yo creo que a lo mejor Tiene algo que ver Porque pues Aries Por ejemplo Es una cabra Y en mi horóscopo chino Soy cabra Ah también eres cabra Entonces por eso Estoy como una cabra También Yo creo que a lo mejor Tiene algo que ver También Marte Se encabrona Ah sí Aries Marte El regente de Marte De repente le da sueño Sí porque de jóvenes Pues somos cabritos Pero ya de grandes Somos cabras grandes Cabritos grandes Sí No pues sí Y Los dos tienen cuernos ¿Verdad? Con razón Con razón Creo que por ahí Algo de ahí me dicen Pues Luis Miguel es Aries Ah sí 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 Luis Miguel es Aries Es uno de los Aries Más famosos Aquí en México Bueno Porque pues acuérdate Que nos ven en toda Todo el mundo Pero Luis Miguel es Este signo Aries Y que ahorita está retomando Su carrera otra vez Nuevamente Está el sol Porque ya es que Se le dice el sol Está volviendo a surgir Y eso es porque Los planetas se alinearon Para que se le diera Toda la parte de Netflix ¿No? Toda esa historia Que está contando Y que de alguna forma Ahorita está Quirón en Aries Este Y está haciendo que los Aries Pues sanen Las heridas Y Que traen Y en este caso Hubo un eclipse Ahora el 12 de julio Tiene que ver mucho Con la luna Con la mamá Fíjate Si hasta parece Que la historia De la Mira Las configuraciones Que se dan en el cielo En el universo Se dan allá arriba Y a lo mejor Si no eres astrólogo Pues no la entiendes Pero cuando la pasas Acá al mundo De aquí De este mundo real Te vas dando cuenta Cómo es exactamente Lo que está sucediendo arriba Está sucediendo abajo En todas las vidas Y en este caso Pues en uno de los programas Que si quieren verlo Ahí está En YouTube Aquí en tu box Monterrey Hablé la semana Pasada De eso Y cómo ejemplifiqué Cómo estaban los astros Y cómo la vida De Luis Miguel Si hasta parece Estaba explicando El eclipse Con la vida De Luis Miguel Porque Luis Miguel Está viviendo De alguna forma Y creando Toda esa parte De sanar su historia Con su mamá Que a lo mejor Dicen Que a lo mejor Dicen Que porque Que si no es real Y que no sé qué Pero acuérdate Que cuando no es real Pero todo el mundo Empieza a opinar Y ahorita Lo que le está llevando Es que a lo mejor Él no sacó Toda la verdad A la luz Porque como que Maquilló bastantito Pero la gente Que ha participado En su vida Está hablando Y hacen entrevistas Y dicen No, no es cierto Luis Miguel Eso no pasó Y entonces Está saliendo la verdad De una u otra forma Tal vez no está saliendo Dentro de la serie Pero cada quien Está dando su versión Palazuelos La mamá De esta Estefani Salas Y ahí están diciendo Y no hay una sola verdad Y no hay una sola verdad Entonces cada quien Cuenta su versión Claro Todos tienen su propia verdad Así es De como lo vivieron En ese momento Muy bien Entonces Como es arriba Es abajo Es abajo Si tú sabías Ese es el que valió Como es arriba Es abajo Y como es adentro Es arriba Y como es adentro Es afuera Y como es afuera Es adentro Que si no se equivocaba Es el segundo principio O el tercero Del que valió Sí Sí que es el principio De correspondencia Y si te fijas Como es arriba Es abajo Y como es adentro Es afuera Forma una cruz Que supuestamente Era la cruz cómica O la cruz La cruz donde Jesús Digo no vamos a meter En religión Porque esto es de cultura Pero es una cruz Y realmente Y realmente Ahorita el eclipse Se está haciendo En una cruz Se llama cruz Fija Y precisamente Esta cruz Habla precisamente Para trabajar Todo lo que es La parte espiritual Y la parte material Porque eso es lo que significa El punto de correspondencia No Arriba pues son los astros El cielo Es el cosmos El mundo Más conexión a lo espiritual Y la parte de aquí De abajo Pues es la parte De todo el mundo material Y todo lo que se está Todo lo que se está viviendo ¿Verdad? Y bueno Ahora que tocas el punto De las posiciones De los astros Y que ahorita estaban Pues quiero compartirles Una historia Digo a lo mejor Muy bien Digo Yo sé que no es un tema Muy común aquí en Gozarte Porque pues hablamos De ciencia Historia Arte Cultura Y todo eso Pero esto es cultura También es cultura general Este El que niega Tiene que tener Más conocimientos Que el que afirma Así es Este para poder Tener derecho a negar Los argumentos Exactamente Este Entonces pues también es bueno Que nos salgamos De lo rutinario Ya saben que aquí en Gozarte Nos salimos mucho De lo rutinario Y pues me voy a atrever A contar esta historia Que no sé Qué tan cierta sea Este Cuenta la leyenda No es una leyenda Es una investigación Ah Hay una investigación Que leí por ahí Este Supuestamente una fuente seria Ok No debe de estar maquillada Pero Se me relaciona ahorita Que estaba hablando De la Virgen de Guadalupe Y que estamos hablando De la posición de los astros Pues ya ves que el manto De la Virgen Tiene sus estrellas Y tiene la luna abajo Sí Y tiene una posición ahí Cada estrella Entonces un investigador Se puso a ver Puso la La carta astral ahí La posición de las estrellas Con el manto De la Virgen Y luego Este Y puso una supercomputadora Puso el dato Y dijo A ver Quiero que me saquen ¿Cuándo va a estar el cielo así? Así otra vez ¿Cuándo va? Bueno otra vez ¿Y luego? Y se aventó días Y se mandó ¿En la investigación? Sí Quizás hasta meses En la investigación Hasta que arrojó Por fin el resultado Analizó todos los años futuros Y le arrojó el resultado Que nunca Iba a estar el cielo así Nunca Ah ¿Qué? O sea Fue un patrón muy particular De que nunca iba a estar el cielo así Y dijo Bueno Tantos meses tirados Para nada O sea Nunca va a estar el cielo así No descubrí nada Esto Fue hecho al azar Y que le dice Bueno dice La investigación Que fue el de mantenimiento Que le dio una idea Ok ¿Sí? El de mantenimiento le dijo Y si en vez de darle para adelante Le da para atrás Le da para atrás Sí En el pasado Y que Le da Por no dejar ¿Verdad? Lo metió Y cuándo estuvo No cuándo estará Cuándo estuvo así Y así salió el resultado Exactamente La fecha En que dicen Que se le apareció A Juan Diego ¿Sí? Entonces A mí me llama mucho La atención Esa historia Porque pues Si uno presume De intelectual O al menos De intento De intelectual Pues uno tiene que leer De todo Claro Investigar de todo Y tener la mente abierta Y pues esta clase de historias Pues son curiosas Claro Independientemente De lo que tú creas Si tú crees en la virgen o no Si tú crees en la astrología o no Si tú crees en el espiritismo o no O en la religión o no Pues muy independientemente de eso Es una historia curiosa Claro ¿Sí? Y me gusta compartir historias curiosas Ya el público decidirá Qué tanto le cree Le cree O te dejas extrañar Alguna conspiración De la iglesia católica O del Vaticano Y la 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 ¿Verdad? Sí Pues a mí me llamó la atención La historia ¿Sí? No sé qué opinas tú Desde el aspecto Pues diga que no sabía Bueno algo se aprende Hoy estoy aprendiendo algo A través de tu De tu historia Pero no sabía yo eso Que alguien se le hubiera ocurrido A mí A mí no se me ocurrió Porque como dicen en el Facebook ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿Verdad? Sí vi que está la luna Y sí está muy aspectado Incluso no solamente El manto de la Virgen ¿No? Sino también Pues cuando fue Yo siempre alegó mucho El día 6 de enero Es el día del astrólogo ¿Por qué? Porque los tres reyes magos Eran astrólogos No eran magos Eran astrólogos Y en aquel momento Había una configuración Que se le llama el yod El dedo de Dios Que fue cuando nació Jesús ¿No? Y se da una configuración especial Especifica En donde se dio esa Esa configuración Y nace Jesús En el eclipse pasado Del 2018 Había una estrella de David Formada en el cielo Así que eso es también Algo que tampoco No ocurre muy seguido Pasan muchos siglos Y entonces Esa estrella de David En el eclipse pasado Del 12 de julio del 2018 Pues hablaba también De mucha conciencia Mucha transformación Porque Que se forme una estrella de David Pues no es como que tan Se da tan seguido Y el hecho que nosotros Como humanos Lo estemos viviendo En este momento Pues ahí trae mucha Mucha información Que eso da para largo Para platicar Que realmente hay que Hay que aclarar Que la estrella de David No tiene el significado Que la mayoría de la gente Le da Ok Este Yo que vengo de descendencia judía Pues sé que en realidad Se llama sello de Salomón El sello de Salomón Y que significa Cosas muy positivas Así es Protección Sabiduría Etcétera La verdad Entonces Todo muy contrario A la simbología Que se le da actualmente Entonces pues Bueno ahora Que pudimos Pues con razón Yo te veía como que alguna Como ¿Cómo se llama? Como dije este muchacho Algún rasgo Algún rasgo Entonces tienes descendencia judía Algo me delata ¿No? Sí Bueno Dices de algo Como que algo Sí Hermano Eso es árabe Sí hermanos Este Entonces te gusta Toda la parte De la cábala Y te gusta Toda la parte De toda esa parte De la historia Me parece muy interesante Aunque este No me han dejado Meter mucho En la cábala Este Mi padre Porque Pues es algo Muy pesado Muy difícil Ok Este Algo sé Algo básico Pero así que digas Me he metido No me he metido Es más de cultura general Es más de cultura general Ok La conozco Sé que es Pues no sé Cómo se maneja Pero sé Para qué sirve Ok Pues hay Para qué lo usan ¿Verdad? Ok Qué significa Y todo eso El árbol de la vida Sí El árbol de la vida Etcétera ¿Hebreo sabes un poco? No Tampoco Yo sé más hebreo que tú Y no soy judía No pero Pero es que no soy practicante Ah que no es practicante Este Mi padre pues viene de familia Pero él No Está alejado del judaísmo Entonces Este A mí siempre me ha llamado la atención Ese aspecto cultural mío Claro Porque pues son mis raíces Pues son tus raíces Así es Es parte de tu memoria ancestral Siempre me ha interesado Siempre me ha interesado investigar Un poquito Meterme un poquito Más profundamente Ahí sí me dan Oye pero dicen que los judíos Oye Los judíos son muy ricos ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías la historia Por qué los judíos son muy ricos? Somos ricos en espíritu Pero sabes por qué dicen que los judíos eran muy ricos Bueno eso es otra leyenda que me cuenta alguien Que alguien me contó Que decía que los judíos son muy ricos Porque en aquellos años de Pues del holocausto Entonces pues tenías que ahorrar Y tenías que generar mucha lana Porque sabías que te podían De alguna forma Agarrar Y tenías que tener la nita Porque ellos se dieron Que tener dinero Les podía salvar la vida Es una creencia judía Que el dinero salva la vida Porque en cualquier momento Te levantas Nada más te agarrabas tu dinero Y te ibas Y ya no te agarraban En cambio Hay muchas creencias Por ejemplo acá en la parte de Latinoamérica La creencia con respecto al dinero Con respecto a la abundancia Es que puedes perder la vida Porque nosotros traemos Descendencia azteca ¿No? Descendencia de los mexicas Y ellos pues acuérdate Que tenían dinero Tenían oro ¿Y qué pasó con el dinero y oro? Pues nos lo quitaron Nos mataron por el dinero Porque por eso Cuando fue la conquista Nos mataron por el dinero Entonces los latinos Somos más dados Porque muchos fuimos Conquistados por los españoles ¿No? O por otros europeos Entonces nosotros tenemos La creencia O la memoria ancestral De que el dinero Nos puede ocasionar muerte Nos puede ocasionar separación Nos puede ocasionar matanzas Violencia Por eso como que inconscientemente Rechazamos un poco el dinero Es una cuestión atávica Fíjate Y en cambio los judíos Al contrario A los judíos Les pasó diferente Por eso puedes ver Mucho judío Que tiene mucha lana Y ambos tienen razón Ah claro Porque son sus experiencias Pero no es tanto el dinero Pero no es tanto el dinero Yo pienso que el dinero Más que un objetivo Es una herramienta Así es Para lograr objetivos Entonces si tú Si tú muestras Demasiado pomposamente Ostentoso Demasiado ostentoso Tu riqueza Claro Pues claro Ya ves como andábamos Con oro y piedras preciosas Así Hay algunos que Bueno Me desgrupo Espero no estoy Espero no estarme Hablando de más Pero de repente ves Unos 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 collares Unos collares Un letrero Arriba del carro En luz neón Soy narco O no sé Verdad Este Algo Llamativo Acuérdate que hasta Apenacho traíamos Sí Muy llamativo Entonces este Yo creo que el dinero Hay que tenerlo Más no mostrarlo Ok Digo porque Sí de hecho De hecho la gente Que tú puedes ver La gente que realmente Tiene mucho Y no la ves muy sencilla Digo ahí ves a Bill Gates Ahí ves a gente Que Que los ves también Vestidos muy sencillos No los ves tan Los que vemos así Con traje y corbata No son gente que llegó Son gente que quiere llegar Este Entonces En Facebook Hay un Hay un Hay un post Que ya sale Mark Zuckerberg En donde sale en pijama No sé si has visto Ese post Que Mark Zuckerberg Sale en pijama Y al lado Al lado de un Edificio Sale puro trajeado Y dicen que los de traje Trabajan para los de pijama No lo dudo Efectivamente Así es Pues bueno Todo esto es muy interesante Igual este Eh Podemos Una Buena manguerna Claro que sí Cuando quieras Te invito A mi programa Y tú me invitas A tu programa Claro Por ejemplo Esa cuestión De la reflexión Para mí es una historia Muy interesante Pero astrológicamente No sé qué pueda significar Igual Tú sí Sí, no, pues ya me pasas La carta del día Me pasas La investigación De la cual la fuente Para checar Porque ya hasta yo Me interesé Dije Oye, porque no se me ocurrió Antes a mí Haber hecho esa investigación Y luego lo platicas En tu programa Y luego Ya te digo Ya me di cuenta Ya investigué Ya chequé Qué significa En las estrellas La configuración Que está ahí Pero sí la voy a Checar a detalle La tarea se la lleva Ya me dejaste Tarea Tú, memo Chequen qué fecha es hoy Y vamos a ver Cuánto se tarda En traernos la tarea Oye, a este Aries le gustan los retos Luego luego Te voy a poner el reto De que cuánto tiempo Te tardas Claro, así En caliente Y de repente Esa es la frase de Aries Me encanta Claro Pues bueno Ya el tiempo Se nos está acabando Desgraciadamente Este, pero bueno El tema da para más Y lo bueno es que Laurita y yo Somos de la misma familia Tú vos Y del mismo día Del mismo día Que nos toca estar juntos En el programa Entonces pues aquí La veremos más seguido Claro que sí Con gusto Cuando quieras Para todos tus seguidores Con gusto Ahí voy a estar aquí Platicando contigo Y para mis seguidores Para que también te conozcan Y también vas a estar ahí En mi programa Claro que sí Y bueno Pues eso ha sido todo Nos despedimos Los queremos mucho Un beso Donde quiera que estén En cualquier parte del mundo Nos vean en cualquier hora En cualquier lugar Claro que sí Ahí en YouTube TuVox Monterrey Ahí Sintonicen toda la barra De los programas De TuVox Claro que sí Recuerden que el conocimiento Es un tesoro Pero un tesoro Que no se usa No sirve para nada Excelente Así que nos vemos Así que nos vemos La próxima semana Aquí en Gozarte Con más gozo Y más arte Bye Pantagruel Producciones Presentó Alianza Cultural México-China-AC Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!